Tu cariño Tu cariño se me va y toda la vida que me ha dado ¿Acaso piensas que no soy yo? La mala vida que yo quiero ¿Acaso piensas que no soy yo? La mala vida que yo quiero Si tu piensas que mi vida estará toda a desgrosar Si tu piensas que mi vida estará toda a desgrosar Partido todo en un pedazo, pero no creas que has logrado Partido todo en un pedazo, pero no creas que has logrado Prisale, trisale Nena del alma, nena del vivir Nena del alma, nena del vivir Cúrame la herida que me alza bien por dentro de mi piel Cúrame la herida que me alza bien por dentro de mi piel Un, dos, un, dos, un, dos, tres No me ilones, no me ilones ¡Ay, la lona! Ay, corazón, ya no sufras tan Ay, corazón, ya no llores tan Ay, la más tarde encontrarás otro nuevo amor Ay, la más tarde encontrarás otro nuevo amor ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡Zapacadito! ¡Zapacadito! ¡Woo! 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 No quiero que sufras por mi ausencia Tampoco no pienses que yo te olvide Sabes bien que mi corazón es tuyo Entonces tranquila y hasta la muerte Tampoco no pienses que yo te olvide Tampoco no pienses que yo te olvide Sabes bien que mi corazón es tuyo Entonces tranquila y hasta la muerte Tus ojos no se No se verán hasta nunca Solo tu letra Me dará en mi mirada Tus ojos no os míos No se verán hasta nunca Solo tu letra Me dará en mi mirada ¡Woo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!